¡Gracias! En el tercer puesto, Brian Manuel. En el cuarto lugar, Blue Demon. En el quinto puesto, Cholo Sotil. En el sexto lugar, Chicuela. Luego, marcha Antártico. A continuación, ha quedado Rubirosa. Luego viene ubicándose Namur, también Romeo. Van recorriendo los primeros 400 metros. Mister Omar marcha en la punta. Mister Omar adelante. En el segundo lugar, Ivo. En el tercer puesto, pegadito a la baranda, Blue Demon. En el cuarto lugar, ha quedado Antártico. Luego, marcha muy cerca Chicuela. En el grupo, Brian Manuel. Luego lo viene haciendo por la baranda, Romeo. Muy cerca al grupo, Cholo Sotil. También ha quedado el armenio. Más atrás, Namur. En el último puesto, continúa Romeo. Pasaron por primera vez frente a la meta. En la punta, marcha Mister Omar. Segundo, lo hace Ivo. En el tercer puesto, Blue Demon. En el cuarto lugar, Chicuela. En el quinto puesto, Antártico. Luego lo hace Brian Manuel. A su costado, mejorando por fuera, Cholo Sotil. Luego, el armenio. Más atrás, Talavante. A continuación, Sando Khan. Luego viene ubicándose, mejorando por el medio, Namur. Así, van acercándose a los últimos mil metros. En la punta, marcha Mister Omar. Mister Omar en la punta, lleva dos cuerpos de ventaja. En el segundo lugar, Ivo. En el tercer puesto, Blue Demon. El que comenzó a avanzar por fuera, Cholo Sotil. También Chicuela, junto con Antártico. Se va sumando al grupo, Rubirosa. Van ingresando de esta manera. A los últimos 700. Van quedando tres prácticamente en línea. Mister Omar que insiste por dentro. Blue Demon por fuera y por el centro de la pista, Chicuela. Muy cerca ha quedado Ivo. De esta forma, van ingresando a la recta final. Apareció Mister Omar en la punta. En el segundo lugar, Blue Demon. En el tercer puesto, va quedando Rubirosa. En el cuarto lugar, Cholo Sotil. Faltan 250. Avanza Rubirosa por el centro de la pista. Y el armenio toma fuerza por dentro. Sigue avanzando el armenio para igualar y dominar. Faltan 80. El armenio pasó de largo. Primero el armenio. Llega la meta. Segundo Rubirosa. Segundo Rubirosa. Tercero, Chicuela. Cuarto finaliza Romeo. Quinto, Sandocan. Luego el Cholo Sotil. Blue Demon. Gana el gran premio nacional Augusto Bereguía. El número siete, el armenio. Con José...